Dicen por ahí, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, y sí, pero eso supongo que lo dicen cómodamente desde su casa. Pero quién sabe si dijeran eso, si opinaran eso, desde acá, desde el río. Hola, ¿cómo ven? Aquí de que estoy comenzando este video, este reportaje de la Llorona, acá en el río. Aquí lo estoy comenzando en uno de los ríos de por acá de la región. A ver si también, de que nuestros compitas, de que si nos cuentan un poco de esta leyenda, de la leyenda de la Llorona. Que después de la medianoche, se escucha su lamento por diversos ríos de acá de la región. Y no solamente de aquí de la región, sino de todo Michoacán y todo México. Mis meros moles, grabar leyendas. Acaba de que venía de pescar y dije, y una vez mi Toño, vamos ahí. Vamos a comenzar así, esta segunda leyenda. De ahora, de en estos tiempos tan místicos, cercanos al Día de Muertos, como hace unos días, por ahí, por mi casa. Que desde ustedes se escuchó un lamento. No solo una noche, sino en dos ocasiones. Y me salió así la curiosidad. Y dije, vengase mi Toño. Primero, vamos a grabar de La Llorona. Y a muchos ya me han dicho, que la han escuchado por allá en Canindo. En el Platanal. Allá para el Puente de Tubos. En el Río Nuevo. La que nunca quisiéramos escuchar. Mucho menos ver. La Llorona. Día dos de este mi reportaje de La Llorona. Acaba de que me encuentro nuevamente solo en el río. Bien, mis amigos, pues vamos a escuchar lo que nos cuenta nuestro amigo Jaime. De allá, de la tortillería. Él que va mucho de cacería y de pesca y todo eso. Y a ver si es que nuestros amigos, nuestra bonita gente, quiere opinar un poquito de ello. Así de los lugares a los que vaya. Y aquí estoy con un brother, que se la vive también en los ríos y las parcelas. Con el buen Jaime. Jaime, ¿te ha tocado escuchar a La Llorona? O de alguien que la mencione, que la ha escuchado. Pues me ha contado que un hermano, si la miró, ahí en el puente de Tubos. Él andaba de cacería en la noche. Y pues sí le salió. Estaba llorando. Y hace cuenta que lloraba y se estremecía. Y lo único que hizo fue, le dio mucho miedo. Sí. Miró un bulto llorando, pues. Sí, sí, sí. Un bulto negro, así, un lado del puente. Y lo que hizo fue correr nada más, porque le dio mucho miedo. Sí. Pero en realidad, pues no, yo no he escuchado, pues nada más. No, es que cómo te vas a quedar para ver. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo te vas a quedar para ver eso? Pero sí, hay rumores de que, pues, sí, sí anda en los ríos. Sí. Buscando a sus hijos. O sea, aquí era que pasamos primeramente con mi compita Jaime. Sí. Sí, así como también voy a procurar ir con gente de que se encuentre, pues, cercana a los ríos, que andan enchanpeando y así. ¿Cómo ves? Sí, sí. Aquí el buen Jaime. Sí, sacando, sacando ralitas de los ríos, carpitas, porque son muy buenas. Así. Y pues ánimo y échale en ganas, raza. Aquí estamos. Siempre para dar la mejor opinión que tengamos. Ahí luego nos vamos a la ronita, ¿sale? A la vez, ahí está vez mi hermano. Y listo, ahí escuchamos a mi compita Jaime, que les digo, él va mucho de cacería y a las ranas y anda así en los ríos y así también. Casi el 100% de la población de aquí de nuestro país se sabe esta leyenda, la leyenda de la Llorona. Y también hay muchísimas versiones de ella. Se dice que era una mujer muy guapa y que estaba perdidamente enamorada de un rico. Que este muchacho era de descendencia española. Y esta versión va más o menos así. María era una hermosa mujer que se enamoró de un español y que tuvo dos hijos con él. Sin embargo, aquel muchacho la abandonó para casarse con una mujer española. Desgarrada por la pena y la rabia, María ahogó a sus hijos en el río. Y luego también ella se quitó la vida. Desde entonces, su espíritu vaga por los ríos y los lagos, llorando y penando por sus hijos. Se dice que la Llorona aparece como una mujer vestida de blanco, con el rostro muy desfigurado, horripilante y los ojos llenos de lágrimas. Su apariencia es como una mujer anciana y muchos dicen que esto es un mal presagio. La leyenda de la Llorona ha sido interpretada de diversas maneras como una historia de amor no correspondido. Una crítica a la sociedad colonial. Una representación de dolor y de culpa de una madre que ha perdido a sus hijos. Muchos la han escuchado. Algunos la han escuchado como un lamento de que, más o menos así, ¡Ay, mis hijos! Otros solamente un lamento de que dice algo así de como, ¡Ay! Un lamento muy doloroso. Y ahora vamos a escuchar a unos compitas que entrevisté acá. Aquí nomás por, entre la Walmart y Soriana. Ellos de que se encontraran pescando. Vamos a imitar. ¿Ustedes vienen a pescar, pues, aquí? ¿Sí? ¿Seguido, verdad? Sí. ¿Nunca les ha tocado ver o escuchar? No. ¿A la Llorona? Aquí no. Venemos de día para que no salgan. Venen de día. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe los que pesquen de noche y cómo crecerá? Miren, eh. ¿Nad más tienen una línea o cuántas? Sí, una y una. Una y una. ¿Sí hay pique? Ay, aquí está picando. ¿Sí, verdad? No, es el árbol. Oh, es el árbol, el aire. Está en el samba. Sí, es que... ¿Quién más sabe, pues, de la Llorona? Que uno que anda, pues, acá para los ríos, ¿ah? El compita que dice que mira los videos. ¿No han escuchado, así, algún pariente de ustedes que mencione de la Llorona? Pues, oiga, o sea, ahí después va el relato, pues, de que les gusta más por las orillas de los ríos. Las orillas de los ríos. Las orillas de los ríos, pues. Más que nada, todo lo que se escucha, pues, es en la noche. Sí. Dos, tres de la mañana. Hay personas que la han oído como a las dos y de la noche. Sí. A las una, a las dos. Se dan cuenta porque empieza luego el audio de perros, el gritar, o sea, y se siente, pues, como una sensación extraña, pues, que no es algo normal. Así es. Y se escucha. ¿Quieren mandar saludos para sus familias? ¿Dónde vienen? Yo, a ver, sí, le puedo mandar. ¿Sí? Un saludo a mi mamá, porque nos vea que sí andamos acá pescando. Sí, sí, sí. Para que... Que vea que todo es cierto, por aquí estamos. Sí, sí, sí. Vénganse a pescar, aquí está todo tranquilo. Claro que sí. Relajarse y distraerse un ratillo. Claro que sí. A todo dar. Déjenme, les digo, ¿saben por qué comencé a grabar esta leyenda? Sí. Iba a grabar otras, tantas leyendas que hay de la vía, ¿saben por qué? Allá para donde vivo tienen para allá su casa, puede ser así. Y este... Y escuché un lamento. Es casi al centro. ¿Y qué haya escuchado esto? Es más raro que se escuche ya que... La llorona, hay unos que han escuchado, quizás hay mis hijos, pero por lo regular se escucha nada más el... Así. Pues mi esposa lo escuchó como al mes siguiente. Ese mismo lamento, pero un poquito más lejano. ¿Cómo ven? Salen pues. Pues dejen, les sigo. Vamos a seguirle. Y así es que nos contaron eso respecto a la llorona. Esos compitas que se encontraron acá pescando. Y ahora que les voy a contar la leyenda de la llorona. De que se sabe de allá, de una ex hacienda en Guanajuato. Vamos ahí, mi Toño. En la ex hacienda Los Siete Reales, en Guanajuato, se encuentra la tumba de la llorona. Cuenta la leyenda que una mujer, después de ser abandonada por el papá de sus hijos, dicen que después de ello, los ahogó en el río que cruzaba por esta hacienda de Los Siete Reales. Para después ella también quitarse la vida. Se cuenta que fue por allá, más o menos, a mediados del siglo XVI. Tiempo después, por allá, a la medianoche, que se empezaban a escuchar unos lamentos, tanto así, que hasta los perros callaban de estar ladrando. Los vecinos del lugar, aseguraban, que por la noche se aparecía una mujer, totalmente vestida de blanco. Y que cruzaba por ese camino, hacía hasta desaparecer a lo lejos. También cuenta la leyenda, que muchas de estas veces, que esta mujer tenía una apariencia, más bien como de un animal. Ante las constantes apariciones, los vecinos hablaron con las autoridades eclesiásticas, quienes aprobaron las apariciones. Y ordenaron la construcción, por allá del 1913, de una tumba para la Llorona, de en forma de ermita, para que con ello, la alma de esta mujer descansara. Hasta se dice que este lugar fue exorcizado por el Vaticano. Como también fue uno de los primeros monumentos que fueron exorcizados por la Iglesia Católica. Para mitigar con ello, aquel terrible lamento de la Llorona. Y bien mis amigos, así nos pasamos al día número 3, de esta misma leyenda, de la leyenda de la Llorona. Que la estaré contando desde otro río, un poquito más noche. Ese ruido de un cuervo. No, y déjenles cuento, eh. Me traje mi escapulario. No se crean que así nomás me iba a venir. Obviamente que tengo que contar esta leyenda de la Llorona, precisamente a las orillas de un río. Fue por ello que me traje el escapulario. Sí, con él. Sí, bien pues, así nos pasamos al día número 3. Vamos ahí mi Toño. Y así ya llegué a la última noche de estas noches de leyenda. Contando así la leyenda de la Llorona. Desde acá, desde el río, eh. En plena oscuridad me estoy iluminando así con la lámpara porque si no, no se vería nada. Y yo siempre digo, si voy a contar una leyenda, que sea en el lugar de los hechos. Hice la invitación, pero no quisieron venir. Hoy por la mañana fui un ratito a pescar y por ahí entre las parcelas andaba un señor. Andaba trabajando en la lechuga. Le pregunté a ver si contaba un poquito. Nada más que no se atrevió pues a salir en la cámara. Pero me contó de que en la presa del disparate que se encuentra en Jacona, me contó este señor que seguido se escucha ahí en esa presita, la Llorona, como ven. Así como también una señora de allá de Canindo, cuando fui a grabar de las fiestas patronales del Arcángel San Miguel. Ella como vio la nota que puse de la Llorona, dice, Toño, para allá para el río de la planta, también seguido que se escucha a la Llorona. Yo viví mucho tiempo allá para Los Espinos y pasaba tanto un vallado como un canal y nunca la escuché. Pero sí, mucha gente que la escuchaba para allá, para las parcelas de Los Espinos, como ven. Así mientras vemos este muy chido paisaje, espeluznante, eso sí, de aquí del río. Así de que voy a estar contando la última versión de la Llorona, que data de por allá, desde el tiempo de nuestros ancestros. Desde los tiempos ancestrales, se sabía del espíritu de una mujer de en forma de serpiente, que también se consideraba la protectora de las antiguas civilizaciones de nuestro México. Muchas veces se oía una mujer que iba llorando y gritando, Hijos míos, ya nos vamos. A veces decía, hijos míos, ¿a dónde los llevaré? La noticia de esta aparición llegó así hasta Moctezuma, quien encargó investigar la causa de los lamentos de esta mujer y así encontrar la forma de satisfacer sus exigencias. Pero no pudieron cesar sus lamentos ni comprender lo que ella decía. Así fue hasta la conquista de los españoles a Tenochtitlán y que destruyeron muchas de nuestras civilizaciones. Después de ello, se seguían escuchando los lamentos del espíritu de esta mujer. Pero ya gritaba por sus hijos, que penosamente los habían extinguido de sus pueblos. Así de que escuchamos esa última versión de la leyenda de la Llorona, que era un espíritu que cuidaba a nuestros ancestros, a nuestros antepasados. Y así he llegado al final de esta leyenda. Y con ello al final, de este doblete de las leyendas. Este doblete de leyendas que la comencé. Con la leyenda de la cueva del ermitaño. Y para cerrar con broche de oro, de en estos días tan místicos, del Halloween, y de la noche de muertos. Para culminar así, con esta espeluznante leyenda, la leyenda de la Llorona. Gracias a mi compita el Jaime, y a mis compitas pescadores del río Nuevo, que se atrevieran a contar un poquito más de esta fabulosa leyenda, la leyenda de la Llorona. Yo soy el Toño, y así me despido de en estas bonitas noches, del Zamora de Noche, Zamora de Leyenda. Vámonos, mi Toño. Y vámonos, que aquí asustan, que en este río también se aparece la Llorona.